El excarcelado Pedro Gutiérrez denuncia que ya le han reprogramado en dos ocasiones su audiencia en los juzgados de Managua. Demanda que cierren su casto ya que asegura no haber cometido los delitos que le imputan. Bueno, mi situación todavía está en el limbo porque sigo en el proceso judicial. Ya me presenté dos veces en dos ocasiones al juzgado y se me ha reprogramado el juicio. Y obviamente pues tengo que estar en casa, no tengo oportunidades de salir todavía a trabajar. Y esperando pues que esto concluya y que no solamente para mí sino para todos los demás jóvenes, los demás muchachos que también salieron en las mismas condiciones que yo salí en convivencia familiar, los cuales también estos muchachos pasan grandes necesidades. Algunos están enfermos, a algunos les da miedo todavía salir de sus casas, algunos sienten un temor hasta por sus vecinos porque no saben quién es el que los puede malinformar o mandarles las patrullas. En mi caso pues personal, pues gracias a Dios lo he dicho, no me han asediado, no me han hecho ningún tipo de amenazas. Gutiérrez expresa que el ser excarcelado le impide tener acceso a un empleo fijo. Bueno, en verdad solo me han dicho que se ha reprogramado, esos detalles ya los sabe mi abogada. Como víctima yo no veo que tengan voluntad de cerrarlo o que tengan voluntad de cancelar eso. Simple y sencillamente creo que sigue siendo un juego de parte de los judiciales de seguirme citando para volverme a decir que reprograman el juicio. Y claro que sí, a nosotros los que nos ven como descarcelados políticos, nos cierran todas las puertas, incluso nos ven pues como algo donde prácticamente nos violan todos nuestros derechos. Noticias 12, Anduriña Ortiz. Subtitulado por Euronero